A lo largo de la pandemia se vio limitada la impartición de los diferentes talleres de manera presencial en el municipio. Es por ello que la Dirección de Cultura de Actopan inicia el taller de violín este viernes 20 de mayo a las 16 horas en el Teatro Manz, en donde los actopenses existentes contarán con un aforo controlado y las medidas de seguridad e higiene establecidas. Cabe mencionar que en días pasados se llevó a cabo la presentación de los talleres artísticos que han concluido de manera satisfactoria entre los actopenses. Por ello, se continúan con ellos.